Oye, oye Camín, Camín, tú viste que viene otro aumento, ya tú verás, ya mismo la gente va a empezar a llamar, a chavar, a chavar, me va a empezar a molestar a mí, como si yo pudiera darle un descuento, por favor, ya tú verás que eso va a empezar, mira ya empezaron a llamar, a que van a protestar por el chaval, entonces tú verás, lo voy a coger, lo voy a coger para que después no digan que uno no trabaja, buenas, gracias por llamar a Luma, iluminando a Puerto Rico, hablar con Luma, ¿y cómo le puedo ayudar al día de hoy? Saludos, estoy llamando porque hay algo raro con el voltaje en mi casa, ¿a qué se refiere con algo raro? Bueno, lo que pasa es que tengo luz solamente en la mitad de la casa, en la cocina tengo, pero en el cuarto no, y en la mitad, en la sala, solo tengo la mitad, en la sala la mitad. Bueno, pues yo le recomiendo, entonces que use la parte de la casa que tiene luz. Lo que pasa es que el televisor está en la parte que no tiene luz. Pues mueve el televisor, la parte que tiene luz. Venga, ¿qué hay que hago? Para dormir no puedo prender el aire ni el abanico. A ver, usted me había dicho que en la cocina tenía luz. Sí, en la cocina tengo luz. Bueno, pues duerme en la cocina. Ah, y así se le da hambre a mi esta noche, tiene una nevera ahí mismo, no tiene que estar lejos, mire, esa la está ganando. Espérate un momentito, usted pretende que yo mueva la cama hasta la cocina. Bueno, lo que pasa es que mover la cocina hasta la cama está más difícil. Yo creo que eso da más trabajo. Oiga, venga acá, pero no es más fácil tirar una extensión hasta el cuarto. Mira, pero es que usted es bien inteligente, eso mismo. Yo no sé ni para que usted nos ha llamado a nosotros. Mire, usted no necesita luz porque con lo brillante que es usted no necesita luz. Yo estoy llamando para saber por qué tengo luz solamente en la mitad de mi casa. Mire, señora, debe estar teniendo usted una baja en el voltaje. Déjeme hacerle una pregunta bien importante. ¿Es la primera vez que usted tiene el gusto de llamarlo a nosotros? Pues fíjese, no es la primera vez que tengo el gusto de llamarlo porque precisamente el mes pasado llamé porque me había llegado la factura de luz muy alta. Ahí tiene la respuesta. Como la factura le llegó muy alta, ¿verdad? Ahora le bajamos el voltaje para nivelar. Pero es que yo no puedo vivir con la mitad de la casa sin luz. Bueno, ¿prefiere entonces tener toda la casa sin luz? Claro que no. Decídase, decidase. O quiere el voltaje bajito o quiere la factura alta. Pues fíjese, ninguna de las anteriores. No hay otra opción. Bueno, como le dije, la puedo dejar sin voltaje. Es que esto es increíble. Usted ni siquiera me puede dar una solución. Yo le he dado tres soluciones, ¿verdad? Pero como yo a usted la siento muy indecisa, yo entiendo que debemos irnos con la opción que usted todavía no ha tratado. Ah, bendito, ¿y cuál es esa? Bueno, ya tuvo la factura alta y no le gustó, ¿verdad? Sí. Tuvo el voltaje bajito y tampoco le gustó, ¿verdad? Sí. Pues la tercera que no ha tratado es esta. Algo malo que yo le pueda ayudar. Pero es que no hicieron nada. ¿Qué? Ajá, yo llamé porque tenía la mitad de la casa sin luz y ahora no tengo luz en toda la casa. O sea, usted me dejó peor. Ah, no, no, pero no, no se queda igual. No se queda igual por lo menos. Así que no puede decir que nosotros hicimos nada, ¿saben? Mire, ¿sabe qué? Yo ahora mismito me voy a ir a Facebook a convocar una protesta. Ah, ah, con protesta, con protesta. Abriste la boca, metiste la pata. Mira, tú, Camín, tú le escuchaste que nosotros no hicimos nada. Le di tres soluciones y no le gustó ninguna. Por eso es que la gente es así. Por eso es que estamos como estamos, porque la gente es malagradecida. Y protesta conmigo, no, porque si algo yo sé hacer bien es protestar. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, ahora, ahora es. Luma, sí, entrega, no. Te quito la luz y yo no tengo miedo. Te quito la luz y yo no tengo miedo. Te quito la luz.